Antes de comenzar con el video quisiera recordarles a todos que suscriban y activen la campanita ya que últimamente youtube no está notificando de mis videos y si tu activas tal que como lo estoy haciendo yo con las dos palomitas le llegarán todas las notificaciones de mis nuevos videos sin nada más que decir vamos con el suculento video Hola gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video para mi canal esta vez nos encontramos en Dragon Ball Legends chicos que yo se que ustedes también lo extrañaban y vamos a tirar algunos sumos al nuevo banner de los Family Hamehameha chicos claro que si, tenía ganas de tirar algunos sumos a los Family Hamehameha que es el nuevo banner que ha salido en Dokkan y en Legends y pues vamos a ver si tenemos suerte ok realmente espero que me toque algún personaje del banner porque como ustedes saben a mi Dragon Ball Legends no me quiere y pues no me suele dar los personajes ok les voy a mostrar los tres nuevos personajes chicos que están aquí en el banner de de como se llama esto de los Family Hamehameha es un banner de Step Up o sea va a ir subiendo las piedras y nos va a dar alguno que otro beneficio cuando tiremos ahora mismo les voy a decir y pues bueno estos son los tres personajes nuevos y el banner es completamente lleno de sparking o sea tiene todos los sparking del juego menos a Gogeta Blue y uno que otro más pero de ahí tiene todos los sparking del juego y los tres nuevos con más raid que los demás no y bueno chicos realmente espero que me toque alguno del banner es lo que yo espero para mejorar un poco mi equipo de Saiyans así que vamos a ver si nos toca ok les digo como va el banner de Step Up pues bueno chicos en el banner de Step Up pues va en el Step 1 vale 100 piedras y nos dan 3 personajes en el Step 2 son 300 piedras 5 personajes en el Step 3 son 700 piedras y son 10 personajes el cuarto dice que es gratis y nos dan 10 personajes el quinto nos da un ticket de sparking garantizado y pues el sexto dice que tiene más raid pues en tocarnos ok vamos a ver cuánto raid tiene en el último Step pues no dice cuánto raid tiene pero dice que nos bueno si si tiene un tanto más de raid como pueden ver tienen todos aquí Goten solo tiene 0.250 que es el que tiene menos raid que los demás pero en el último Step los tres tienen 1% ok vamos a ver si nos toca chicos si sacamos a Goten hemos triunfado vamos ahí primer summon realmente espero que me toque Goten Goten o alguno nuevo como les digo chicos realmente yo tengo muy mala suerte en estos banners de Step Up por una simple razón que realmente Dragon Ball Legends no me quiere y no me suele dar personajes ok chicos esa es la razón Dragon Ball Legends no me quiere y no me quiere dar personajes esa es la completa razón de por qué no saco buenos personajes ok vamos a ver si nos toca realmente voy a tirar todo la todo el banner de Step hasta el final hasta el ticket de Sparking así que vamos a ver que nos toca ok chicos realmente se está demorando demasiado en cargar esto no sé si lo voy a cortar porque o sea que rayos se está demorando demasiado en cargar ustedes están viendo chicos esto están viendo chicos esto que se está demorando demasiado ok ya cargó realmente no entiendo muy bien por qué se demoró tanto pero vamos a ver que nos toca ok como les digo chicos están todos los Sparking hasta el nuevo Broly de la película así que bueno vamos a ver si tenemos suerte Super Saiyan instantáneo Namek Desturido tres cápsulas y pues Goku pierde pues esto nos garantiza un Extreme vamos a ver si sale chicos porque como les digo no suelo tener muy buena suerte en Dragon Ball Legends no me quieren para nada Dragon Ball Legends porque no suelo tener buena suerte así que vamos a ver si nos toca alguno de los del banner ok no voy a tirar mucho solo voy a tirar la primera ronda de Step y listo así que vamos a ver pues por ahora no estoy seguro si nos va a tocar espero que sí oh my god esto es lamentable esto es lamentable porque ni siquiera cayó alguna cápsula Goku hasta pierde aquí miren ahí estos son Heroes asegurados oh my god chicos los Heroes o los Héroes son buenísimas cartas que esto nos garantiza full Heroes oh my god pues muy mal vamos a ver si algún orbe pues cambia Sparking aunque lo dudo son solo son solo 5 el primero eran 3 aquí son solo 5 por ahora vamos mal chicos por ahora no hemos sacado ningún Sparking espero no arrepentirme después de tirar este banner tengo descarga que puede ser buena señal ya que no tengo cargado ninguno de los personajes trunks si chicos Sparking vamos ahí ahí va Vegetta trunks vamos ahí por favor ese gote nuevo bueno este creo que me aseguró uno de los nuevos porque no tenía descargado los personajes así que vamos a ver pues que me salga uno de los nuevos estoy conforme la verdad vamos ahí ok bastante bien ahí está el Sparking por favor goten Black nada mal creo que se viene otro Sparking por favor quizá otro Sparking o era Black la descarga no estoy seguro no estoy seguro la verdad ok otro Sparking otro Sparking ok Goku se viene con nosotros Goku se viene con nosotros nada mal la verdad es que aquí tenemos ya Goku como pueden ver ya tenemos aquí Goku y un duplicado de Goku Black ya tengo cuatro estrellas bastante bien también salió Tenzin Han por ahí y pues chicos nos salió por fin un nuevo personaje la verdad es que no le tiene muchas esperanzas a este banner pero aún así chicos me ha salido el nuevo Goku como pueden ver no estoy muy seguro como se hace la animación al final la veremos vamos a seguir tirando chicos vamos a ver si nos sale ese goten esto es gratis así que no cuesta piedritas bastante bien de ahí tocan dos más dos multis más y a ver si nos toca algo bueno en la gratis ok vamos a ver si nos toca algo bueno en la gratis tres cápsulas Goku en pasado base como les digo chicos ya estoy ahora mismo feliz ya me salió Goku que la verdad creo que es un buen personaje creo que es un buen personaje no estoy muy seguro ya veré y pues vamos a ver si nos sale algún otro bueno ok vamos a ver si nos sale ese Gohan o ese Goten ya han salido Goku así que estoy feliz ya que me haya salido Goku estoy algo feliz también me ha salido un duplicado de Black que tampoco viene para nada mal ya lo tengo a cuatro estrellas así que ya es bastante fuerte vamos a ver si nos sale otra vez chicos por ahora hemos tenido suerte la verdad vamos a ver si nos sale algún otro de los nuevos como les digo chicos mi objetivo es ir a conseguir los nuevos los Family ya que los anteriores pues que no sea Broly no me interesan ok vamos a ver pues aquí no hubo Sparking no hubo suerte aquí vamos a ver si nos sale en la próxima chicos ok pasamos pasamos Tenshinhancito ok después de esta nos viene un ticket de Sparking asegurado vamos a ver si nos toca aquí alguno nuevo por favor descarga no no hubo descarga por ahora tenemos a Goku ok por ahora tenemos a Goku nada mal la verdad es que queda alguno de los nuevos como les digo chicos me salieron ya dos Sparking así que estamos bien para mi la verdad es ya valió la pena tirar las multis y pues aún nos queda también el ticket de Sparking garantizado ok así que no pierdo la esperanza porque nos queda el ticket de Sparking garantizado y el de y el último que es con el rate más alto en Goten ok vamos a ver ok vamos a ver si tenemos algún Sparking por ahí infiltrado la animación no nos dijo nada de Sparking pero puede que alguno de estas orbes cambia a Sparking ok que es lo que más confío vamos a ver alguna orbe quiere cambiar alguna orbe de héroe pues no no quieren cambiar chicos una lástima de verdad me hubiera gustado que hubiera salido más personajes pero bueno y el último summon chicos y acabemos el banner de Step Up claro que sí último summon y acabado el banner claro que sí chicos y vamos a ver después el Sparking garantizado ok no hay descarga vamos a ver aunque es un Sparking ok nada me he destruido tres cápsulas bastante mal la verdad vamos bastante mal pero ya no salió Goku ok ya me salió Goku y estoy feliz por eso vamos a ver chicos vamos a ver aún nos queda el Sparking garantizado así que confío en ese ticket en ese ticket lo confío bastante pues vamos a ver si podemos pasar rápido vamos a ver si alguna orbe cambia que capaz no sale Broly y ahí sí pues valió muchísimo la pena haber tirado vamos a ver si alguna orbe cambia a Sparking por favor ok ninguna orbe ninguna orbe cambia a Sparking tengo mala suerte a ver Gohan Kid pues bueno nada mal la verdad es que nada mal ya les digo chicos que me salió Goku después vamos a ver su animación y pues aquí lo tenemos ya al maestro Roshi también que sigue desbloqueando límites este Vegeta que no lo uso pues vamos a ver chicos vamos a ver ya no voy a tirar más ya les digo desde ya voy a seguir ahorrando piedras y voy a tirar yo el de bueno aquí está todos los steps finalizados como pueden ver ahora yo me voy a tirar el Sparking garantizado así que espero un nuevo personaje ok vamos a ver descarga chicos bueno descarga super rápida no estoy seguro cual personaje será esto es Sparking garantizado así que no importa la animación porque esto es Sparking si o si una descarga Bu pequeña así que no estoy muy seguro cual personaje será vamos a ver esto es Sparking garantizado como les digo chicos así que no importa mucho la animación aquí siempre va a ganar Goku con Genkidama se puede aparecer Bardock Kao Pai Pai etc pues a ver bastante bien eh chicos bastante bien bastante bien ya ya valió la pena bastante el banner es verdad que no me salió a Goten que es la carta que obviamente mucha gente desea no pues nada mal chicos nada mal nada para nada mal este banner pues me salieron Goku me salió Gokucito claro que si Gokucito agradecido estoy de ti Goku me salió Gokucito y me salió también Gohan así que no estoy para nada mal chicos no estoy mal agradecido la verdad dos personajes del Scouter me hubiera gustado que hubiera salido el Gohan Super Saiyan 2 que está bastante fuerte pero aún así chicos no me quejo estos dos son bastante buenos vamos a ver sus animaciones en la carta claro que si vamos a ver que tal como es su animación al momento de usarla vamos a ver chicos por aquí los debo tener ok aquí están aquí están chicos y pues eh a ver oh ya ya esto es de pantalla pues dividida ok tienen que moverla bueno tienen no tienen que rotar la pantalla solo tienen que deslizar el dedo para la derecha o la izquierda ok y pues ahí está el Family Hamehameha como pueden ver chicos bastante genial la animación no me quejo y pues la Z ability lo demás pues este personaje es bastante bueno la verdad se bufa un montón el ataque así que está bastante bien vamos a ver a Goku chicos claro que si tengo a dos ya tengo a dos de la Family Hamehameha vamos a ver a Goku vamos a ver su animación también a ver no estoy muy seguro como sacar la animación de Goku ok tienen que mantener el dedo presionado en el centro y hacer la animación no hace nada más que esto como pueden ver no hace nada más y pues bueno chicos aquí está el Goku como pueden ver me salió Goku y Gohan voy a dejar a Goku porque se queda la animación ahí para siempre solo tienen que presionar el dedo y ya está y bueno chicos sin nada más que decir recuerden dejar sus suscríbete likes y comentarios recuerden meta de 100 likes para más Dragon Ball Legends más sumos y demás que si no estoy mal muy pronto va a salir el banner de Vegito o estaban filtrando que Vegito iba a salir próximamente así que bueno chicos si quieren más Dragon Ball Legends más sumos que la verdad es que nos subió un montón Dragon Ball Legends pues bueno chicos espero que les haya gustado el subcuentro video recuerden suscribirse activar la campanita nos vemos hasta el próximo video bye bye un, dos, tres, hey